¡Suscríbete al canal! 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 Un mid-late game No acabo de ver yo ali en línea Actualmente Lo dejaría en la jungla Bien está Está vuelto a pillar Temo A mí y yo Joder El pequeño Temo Sobrinico Dicen que cada vez que uno se hace una paja Dios mata a un temito Venga, bueno Así que ya sabéis No os va a pedir cabrones Que han sido unos pajeros todos Mira el cieguico Me tienes un miedo Está bien Hemos conseguido muy rápido el devorador Gracias a que hemos pillado Buenas muertes y tal Minuto 7 del devorador Está genial Y ya veis que es que pego Que parece que no Pero acaban muriendo todos Mira como pega Se vuelve loco Se vuelve completamente loco Venga, bien Déjate que con la tontería Limpia rápido el cabrón Con el Con la de Con el devorador Empieza así Y caen solos tú Ojo Que maravilla Talón se tiene que guardar el ulti Para cuando se lo tire Si no estará Estará muerto Déjalo tranquilo Cabrón Es lo que digo Zed está muy OP Es un campeón que está Para alguien que lo mainea Bufo Y tal Y tal Empezó a destacar un poquito Gracias al nuevo Intermittal Y le metieron un nerfeo Pero a Zed no Es que Río tiene su favoritismo A mí no me toquen los huevos Eso es así Son unos popas de tío Sobrinillo Me caen casi tan gordos Como el de la tienda Venga vamos Vamos a hacer No sé El mierdoso este Pobrecito tío Es que se ha llevado Todas las palizas No hace nada Que estoy llegando cabrones Echadle huevos Venga bien No me lleve Asistente de ahí Nada pero El counter gun Fue de libro Nos pillamos bien Bueno Lo dedicamos Básicamente a zonear a Corki Que no puedes hacer daño Madre mía Que cojones Tiene aquí la gente Bueno Flash por flash Está bien Está genial Sobrino Ha salido bien la cosa Hizo buen Rambi también Nuestra mini Con Talon Pues venga bien Esa muerte Viene genial Para recuperar Es que mira como pega tío Y dámelo a mi Por favor Habemos Drake Sobrino Que si no lo digo Cuando deje de decirlo Lo echaréis de menos Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Venga bien Pues que también Se empucea de la hostia Como no gasta maná Que pupa eh tío Venga bien Cuidado que va para arriba Ninja Gaiden Ya tiene ahí Su setica puesta Bueno el tema A ver Al principio De partida Es algo molesto No es un personaje Ni mucho menos Good tier Ni tier alto La verdad es que Al principio puede ser Bastante molesto En línea la verdad Si sabes jugarlo y tal Pero bueno Que no es gran cosa Vamos Mira mira Es que es con la W Es cuando te activas la W Cuando realmente empiezas A pegar unas toñas Vamos Vetele ahí Que está la jamelga En mi Pero Si Eh Se ha tirado Se ha tirado Uy Como te veo de mal Mira bien Le iba a tirar el S.M.I.E. Para matarlo Pero tenía el veneno El pequeño temo Vamos a dejar que Que se nos fede el tejón Perdón Sobrinico Perdonadme Sobrinico Perdonadme Por favor Y mira que bien Ya vemos Torra además Venga buena Bien Buena Coño Otra vez Aurelio Tío Que pesado Que pesado Colega Me tira hasta la hueva Más siempre dice las mismas cosas Repite las mismas ideas Cabrón Campesino Venga bien Vamos a ver aquí Un maldito War Que vale oro Ese War Siempre lo pongo Sobrinillos Es buenísimo Podría tirarle un ulti Entrarle Pero C Se quita el ulti Y no tiros Con su ulti Es una putada 3500 3500 Cuesta la hidra titánica Sobrinillos Me la tengo que hacer Cuando tengamos eso Con el devorador Ya veréis Ya veréis Que divertido Que la hidra titánica Tiene mucha simbiosis Tiene mucha sinergia Te salvo amigo Venga bien Cuidado eh Oh Tenía que cubrirle el ulti Que la mataba Cuidado ahí Madre mía Está loco el vaco Y ahora me vendes Cabrón Bueno No está mal No está mal Lo hizo fatal ahí el vaco Porque le echó más huevo De la cuenta Y luego salió de golpe Del rango de la torre Justo cuando yo entré Me lo dejó a mí ¿Sabes? Yo no tengo su ulti Y ahora mismo No llevo ningún item De defensa No me jodas Cabrón Bueno está bien Al menos fue uno por otro A ver si tú Si tú Haces ahí Movimiento Toyolo con el vaco Al menos Tanqueate la torre Tanqueate el borde Tanqueate la torre Hasta que Hasta que no puedas No pades el agro De golpe Cuando aún tienes Tres cuartos de vida Toque los huevos Venga vámonos Ah pero está bien A mí Me nunca deberías Echarle la culpa A nadie Por echarle cojones Tiende a caerme bien Esa gente Venga vámonos Me queda un poquito Con mucho Ya que lo bueno Eso es que no da Mucha vida máxima Y la W escala Con vida Te bajan ¿Eh? Caracartón Tate atento No va a tardar A aparecer El Ninja Gaiden Míralo 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 Dejad al tejón Tranquilo Abusones Cabrón Estos sobrinillos Con el devorado Lo tenéis que hacer siempre Aunque de lastimica Hay que hacerlo Que son dos cargas ¿Sabes? Llevo 22 cargas Al minuto Estos Tela Ayúdame aquí Al dragon Cabrones Que está al salir Se aprovecha De seis Dos Ejuani Al top Lo que digo Eso suele ser Un error Que suele cometer Muchos junglas Cuando me faltan 20 segunditos Aquí te pasa El dragon No te puedes ir A gankear top Porque lo pierdes Hombre Te puedes permitir Gankear top Si Está demasiado 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 Presionado ¿Sabes? Y dices Buah Es que hasta no se a la cuenta Podemos llevarnos una torre Con el gankeado Pero si no te vas a llevar nada No se a la cuenta Tener cuidado con eso Sobrinillo ¡Ah! ¡Oh! Que están todos ¡Ah! Dejadme vivir Cabrones 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 Hostia Salieron todos ahí De los matojos Chaval Parecían Gremlins Cabo en la puta Sejuani Tiene uno de los mejores Ultimate del juego La polla Han gastado todos Amigos Al menos El de Annie Y el de Sejuani La han tirado Anian Venga Vámonos Se acabó Oh Se está liando gorda ahí Joder Joder El Jhin Tío Eh Y al principio Yo lo infravaloraba Pero cada vez que lo veo Me gusta más Tú Vaya hostias Pega Ha muerto Ha muerto un enemigo Venga ya han sobrevivido No tienen huevos Si me saca Si tiene nivel 2 el Ninja Gaiden No me jodas No tienen huevos Afrentarse a un Atilius Con un corte al lado Me iba a tirar contra ellos Saurio Estoy loco Yo digo Lo que quiero en esta partida Es pasármelo Y pasármelo bien Todo lo demás Me da igual Mira, mira, mira Cómo pega Hostia Oye Dejate de mierda Saurio Que farmea bien El cabrón Y cuando tenga la titánica Ya veréis Que sonrisas Ah, y como tiene tanto CC el cabrón ¿Sabes? Y con el acechador Le tiramos el O sea, le tiramos la E Cuando salga el club de la E Le tiramos el esmai Y de todo eso es Autoataque, autoataque ¿Sabes? Y después le tiras el ulti Y le sigues pegando Y es mucho daño el que haces Y tanqueas mucho De por sí el personaje Qué bonito Y qué placer De merda de carri Al carapapel Os pondré una esto De donaciones En el canal Sobrinos Para que paguéis Eh Lo marqué en el aire Nada Mientras perdéis ahí el tiempo Voy a quitaros el bandito Maldito blue Que no os pille Eso sí Joder Si es que te lo haces En un momento, tío Venga, bien Ya tenemos cargada El devorador Esa Esa hostia random Al cangrejo Que lo para a pillar Al final con el ulti De ese Juani Cago la puta Ya Os pillo yo Juh Como pigo, tío Pum Venga Cuidado, cuidado Que se os va Venga, chale huevos Pero rompe la torre Venga, lo tomas por el culo Madre mía El bipapa Es que habéis visto El daño que tengo Me cago en la puta Tú Venga, venga Vamos a jugar A la caza del ciego Es un pesado Sobrenillo Si el Lilo hace bien No lo pillan Con la de saltos Que tiene el cabrón Y más en la jungla ¿Sabes? Me ha tirado Hasta la esposa Venga, bien Venga, bien Tendría que haberlo Smiteado, realmente Smitear En los enemigos Siempre se lo he dicho Que es buenísimo Mucho mejor que el vuestro El tener Toda la visión De una parte de la jungla Cuando entra alguien de ellos Es buenísimo Joder Soy rico Hostia puta Venga Y esto Que correremos más Y ganemos algo de burst Que nos viene genial Es que Mirad Con las runas maestrías Que llevo Y ya con la titánica Del cinturón y tal Ya tanqueo ¿Sabes? Ah, va Está Está bien la partida Ahora sí que pega esto Hostias Ah, bien Buah, nivel 13 Voy sobrelevado Realmente es que limpia Píllala 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 Os reviento Ven aquí Casimiro Cabrón Mira, mira Lo pilla el talón Abajo Cógelo Amiguito Jojo No Te pillé Con la Q Cabrón Se comió Se comió Una seta El temo Y aprovechamos La ocasión Qué divertido Y qué placer Joder En el caracordona Que está liando Que está liando Tío Vamos Mórbidos Eh Vamos 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 Que estoy llegando Yo Para salvaros A todos Esto debería ser Pues un Fidre Y ir pegando Cabrón Mira, mira, mira Wow Cómo lo bajo Chaval Ya os digo Esta Esta build con Antilo Está genial Fuera Coñas O sea Es que Está bien Y punto No es troll Ni mucho menos Una troleada Se lo carga El temo Si no tiene Ulti ella Uy Cómo se coma La seta Oh Hostia Me iba a reír Coño No me hagáis Estas cosas Claro que bajo Por aquí le meto Un delete Déjate de mierda Con el ulti Y todo Igual tienen guardeado Ah pues Vamos a guardear Nosotros también Cuidado Pero sabía que Estaban viniendo Ya Estaba cagado Estaba dándole Al pin Pero estaba Andando con Con bastante Miedo Y ese pin Random Ahí Mucha hostia Espeo Está roto el Naughtyro este No La verdad La build Está buena Es que Lo que digo Que no Que no Es troll Que es que Yo Yo la voy a jugar Eso es así Una de las cosas Que tiene Naughtyro es que Bueno Siempre limpia bien La jungla Realmente Pero es que Con esta build Mucho más Sabes Y sigues tanqueando Un huevo Y aparte Tires mucho DPS Con lo tanto No lo puedes Ignorar Está agarchado Al final Al cara Cartón Cabrón Te pillé Te pillé Te pillé Uff Has vivido la hostia Con él Con la titánica Ven aquí Tú también Ciego De pollas Crees que va Cuida mi hijo Eh Maldito Es en su Aldi Sí Cuando se chasea A un Lee Hay que evitar Siempre ponerse En línea Chute y pega Todos Y hace polvo De hecho Hace el mismo daño Al que da Que al que Al que le da El que chuta Es el mismo daño Y no es poco De daño base Solo son 600 A nivel 3 La hostia Venga que esto Me lo llevo yo Los split puseos De mi papá Mira, 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 mira Bah Llegaste tarde Baco Cabrón Mendiste a nuestro Pequeño Timo Me cago en la puta Ya Me cago en la puta Ya Me cago en la puta Ya Pelotazo en la cara Venga, bien Es lo que digo El Jin KB Da más miedo Sobrino De verdad que sí Ahora que la gente Está aprendiendo A utilizarlo Joder, que hostias Me cago en la puta Ya Te reviento Joder Que sí Que está bien Que es que está bien Que sí Tenemos que tener cuidado Cuando los que habéis hecho Una pelotica Que no os tiene un ulti Sejuani porque Te puede joder la team fight Vamos para allá Me tengo que ir Españolico El Talos Kree Me ha reconocido Al principio Bueno Tienes prisa Sobrino Tienes prisa Nuestro amigo Pues vamos A acabar la partida Vamos a echarle huevo Al final se ha recuperado bien Vamos Vamos Le echamos cojones Vamos a hacerlo El rostro Estaba pensando En hacerme La furia al ganso Me apetecía Entonces sí que sería una locura Lo que me digas Pero Hacerte ya dos ítems Que no te da nada de defensa Con Autilus Es un poco úseles ¿Sabes? Mucho mejor Tampoco nos va a dar Demasiado daño más Y con lo que tenemos Ya veis que al que cogemos Realmente lo matamos en nada Que divertido Y que placer En botas ha fedado mucho Demasiado Y nosotros le traemos A un morbidus A un morbidus y bien de nivel Lo que digo Farmear rápido el cabrón Es bastante completo Venga ven aquí Que tenemos el mismo nivel Vamos a echar una pelica Va Para grabar a mis sobrinicos Si te pillo igual Si te pillo igual ¡Oh! 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 ¡No he volado sobrino! ¡No he volado! No he tirado cojones A enfrentarse De todas maneras No hacía una puta mierda Le tiré el ancla ahí Porque Tenía dos formas Se esquivaba Hacia atrás Se comía tiros de torre Y si seguía recto Lo cogía Entonces Era una muerte segura Dos maneras Con la coraza del muerto Y el smile acechado Ya habéis visto Que lo hemos cogido A pata Pero nada Me hallamos Runas de velocidad De movimiento y tal Me podría haber hecho Perfectamente las botas De Jhonia Que se me está arrepintiendo Para tener menos CD Que los CD's con autilus Es importante Ver reducirlos Pues la W tiene mucho Toma estrellica Los Shurikens Métela ahí Temo cabrón Mire, mire, mire Sale nervioso Cuando sale de la Cuidado Me va a chutar Madre mía Me cago la puta ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Es que he volado un montón En la unilus así Venga, mire ¡Oh! Ha echado cinturita ahí La jamelga ¡Vamos, chas de huevos! Que esto se acaba ya Se acaba ya Se acaba ya Se acaba ya Mira, 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 mira Joder Se me ha quedado atascado Ahora viene el Lippor de Tremechuta ¿Te imaginas la fuente? Me jode la partida ya Bueno, Sobrenillo Me apetecía subir Me había dicho mucha gente Que lo subiese Que hacía mucho Y no lo traía, es verdad Lo antes Incluso lo traía Lo traía mucho Hasta en Rankers En la de esto pasada Bueno, la pasada no Pero a Juerra Que la anterior todavía Y sabéis que siempre me ha gustado Pero la verdad Que así con el devorador Y la Hidra Titánica Está genial, eh Pero es que está muy bien A mí me mola Me mola y me mola mucho Así que nada, Sobrenillo Espero que os haya gustado la partida Ha salido muy divertida, eh O sea Ya lo he dicho al principio Y me digo Yo lo que quiero en esta partida Es pasármelo bien Y he hecho mucho el yolo Pero bueno Haciendo el yolo También hemos visto Situaciones muy divertidas Así que bueno Pues eso Espero que lo hayáis pasado bien Os invito a que lo probéis así Realmente está muy guapo Porque aguanta mucho Sigue aguantando mucho Gracias a la W y tal Y tiene bastante vida máxima Con esta runa semestrella La dejo en la descripción Espero que no se caigan las páginas Absolutamente Guiazo está un poco tonto Pero bueno Y más o menos Os la he comentado Para que lo tengáis claro Y ya os digo Probarlo porque Está genial Es divertidísimo tío Pega mucho Porque es que Al que coges lo mata Ya he visto Es que hemos Con que lo hacíamos Pegado tres hostias A los popolados Y aparte aguanta O sea Sigues poniendo hacer Tu función de frontline Con la diferencia Que al que coges lo revientas Está bien Está bien Así que bueno Eso Os invito a que lo probéis Y veáis que os ha parecido Así que nada cabrones Espero que os haya gustado El vídeo Y le hayáis pasado un buen rato Con el tío Barry Y nos vemos mañana Venga hasta luego cabrones